En el último reporte del boletín oficial que se publicó el viernes pasado, ya se notificaron 28.000 casos en todo el país con algunas provincias que tienen mayor nivel de afectación, como puede ser en la provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe. Hay como dos, vamos a decir, dos líneas bien marcadas que son lo que tendría que hacer desde Bolivia hacia Capital y después todo lo que tiene que ver con Santa Fe y bueno, empieza a haber también notificaciones en Chaco. Tras la reunión del Consejo Federal de Salud para hacer un seguimiento al nuevo brote de dengue en el país, dialogamos con el doctor Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias, que nos recordó la importancia de prevenir la circulación del mosquito. Tenemos una percepción de que no hay lugares donde se pueda criar y si hacemos una revisión, hasta si tenemos chicos con los chicos, a modo de juego o algo educativo, podemos buscar lugares que sean potenciales criaderos. Nos vamos a dar cuenta que en casa tenemos más de lo que pensamos y si nuestra casa y nuestro patio está ordenado, está limpio, no tiene potenciales criaderos para el mosquito, lo más probable es que no tengamos mosquitos. Hay condiciones que son claras, si hay un lugar donde el mosquito se puede criar y hay personas que viven en esa casa, el mosquito no se desplaza a las otras casas a buscar, vamos a decir, nuevas personas a que picar.